¿Cómo estamos, parceros? Bienvenidos a este nuevo video. Parceros, sé que es difícil, es difícil encontrar un poco de paz. ¿De dónde llaman la paz? Y al fin y al cabo, muchos nos preguntaríamos, ¿no? ¿Qué ser humano tendría buena paz en su vida? ¿O qué paz llegaría? Pues, parceros, la verdadera paz que podemos hallar en este mundo es Dios. Si no buscamos la paz de Dios, ¿cómo podemos sentir paz? Bueno, nosotros para sentir paz necesitamos leer la Biblia, orar todos los días a Dios. Así es como vamos a sentir paz y a tener paz. Porque hoy en día con tanta guerra, sufrimiento, conflicto, peleas, es difícil que una persona vaya caminando, vaya caminando en el lugar donde es viva o se ubique y es imposible que esa persona sienta un poco de paz. En nuestra vida tenemos que tener paz. Recuerda que Dios es un Dios de paz, un Dios supremo de paz. Y la verdad que lo único que nos da esa paz, ese descanso, son los ángeles y Dios. Son los únicos que nos dan esa verdadera paz. Así que si te preguntas, ya viendo lo que pasa en este mundo, viendo todo lo que acontece, viendo todo lo malo y todo lo bueno, tú te preguntarás, ¿dónde yo puedo hallar la verdadera paz? La verdadera paz la hallas en Dios, parcero. Así que ponte a leer la Biblia y vas a hallar paz en tu corazón. Ten a Dios en tu mente, en tu alma y en tu espíritu, ¿listo? Y no se te olvide que hallar la paz hoy en día es muy difícil y muy complicado. Pero como seres humanos podemos tener un poco de paz y un poco de tranquilidad en nuestras vidas si tenemos a Dios en nuestros corazones. ¿Listo, parcero? Esa es la verdadera paz. ¿Cuál es la verdadera paz? La verdadera paz es Dios. Esa es la verdadera paz. Porque pues yo vi un ángel y los ángeles transmiten mucha paz. Así que si tú quieres hallar la paz, la verdadera paz, busca a Dios. Nos vemos en un próximo nuevo, parceros. Este video puede ser un poquito raro, pero espero que sea entendible. Hasta la próxima. Salud.